Música Pero bueno que tenemos aquí chavales Bienvenidos al canal de Gile Estúpido Yo soy el tonto de Gile Estúpido Estamos aquí en un nuevo video de GTA V Online Vale, es un trucazo que os traigo Y bueno, tengo que deciros dos cosas Gracias por este apoyo que estoy dando A la serie de trucos de De GTA V Online, vale Es una pasada el apoyo que estoy recibiendo Y otra cosa, si eres nuevo en el canal Y estás viendo este video Estás ante la mayor serie que estoy haciendo Estoy subiendo trucos casi todos los días Así que bueno chavales, vamos con el truco Lo primero que tenemos que hacer es estar en una misión Creada por Rostar Tiene que ser una misión, no una partida Ni una carrera, vale, lo siguiente que necesitamos Es un coche que queramos duplicar, en este caso voy a duplicar El panto y otro coche de la calle Este truco lo estoy grabando en Play 3 No se si en Xbox One En Play 4 funciona Vale, pero si lo probáis Por favor comentádmelo abajo en los comentarios Me ayuda bastante para seguir mejorando Así que bueno, lo que necesitamos es coger el coche de la calle Abrir el móvil y nos acercamos a la puerta del garaje ¿Qué conseguimos con abrir el móvil? Que el coche no se meta en el garaje, vale Es una cosa muy sencilla Vale, a continuación nos bajamos, cerramos el móvil Y empezamos a disparar hasta que salga fuego Al salir fuego, vale Nos metemos otra vez en el coche Nos metemos otra vez en el coche y dará un pantallazo En el minimapa, vale, perfecto Nos vamos y nos vamos a por el otro coche En este caso cojo el coche blanco Acordaros del coche blanco, vale Lo digo por una cosa, vale Muy bien Nos vamos y hacemos lo mismo Abrimos el móvil Los metemos ahí Perfecto Y empezamos a disparar hasta que salga fuego Es muy importante que salga fuego, nada más Porque si no explota Nos metemos, ahí aceleramos rápidamente Para que la puerta no se cierre Nos metemos en el panto Y a continuación saldremos dentro del garaje El coche se ha duplicado, vale El otro coche se encuentra fuera del garaje Y está y es el original, vale Ahora lo que debemos hacer son dos pasos Puedes hacer lo que tú quieras O puedes vender el coche Puedes vender el coche O puedes seguir duplicando, vale En este caso para seguir duplicando La partida ya está bugueada Lo que tendrías que hacer Es hacer el paso del coche blanco, vale Por eso he dicho Acordaros del coche blanco, vale Solo tienes que hacer el paso del coche blanco Así que bueno chavales Hasta aquí el pedazo de vídeo De hoy, dale un pedazo de like Suscríbete si no lo estás Estoy subiendo series de trucos Están bastante chulas las series Y bueno gente Nos vemos en el siguiente vídeo Dale un pedazo de like Que sé que me vas a agradecer Y te lo voy a agradecer Adiós chavales Radioactive 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 Tell me why Should I let you go, go, go